o sea que el hijo que va a tener ella es de joselito como decir que es de joselito y el joselito es machorro no tiene nada felipe por que te vas, te quitamos clave, te te cargo pero aquel hijo tuyo, no que dejo joselito a veces estaba hablando que iba a ser el que dijo le dijo a sergio le dijo que voy a mandar a la calle para que salga embarazada le voy a hacer la ultra pero ya tiene como dos años de estar embarazada y nunca tiene un hijo le iba a hacer la prueba a ella el embarazo también porque la otra muchacha también daba noche videos que estaban diciendo que hoy le estoy diciendo yo iba aquí frente a él y se va se va y me dijo mentiras que no hablaba nada vos estabas para que le abra la puerta y va de paternidad le hizo lo que es embarazo desde cuantos años no quiere ir a hacerle la prueba a ella de 3 años embarazo ella esta embarazada y joselito ya va a dar una prueba tiene gente que me la con no como no dice ella ella va a no se cuantos hijos que tenia ella desde el año pasado dice que esta embarazada no se yo digo no ella no me mientas a ver no me mientas no es legal de él no de él no bueno pero mira esta la pasita mira mira no pero es tuyo porque ella ha sido fiel siempre a vos va que si va que es testigo ha sido fiel y legal siempre a él fiel y legal si porque ella me dijo que que ella me iba a dar un hijo pero bueno a la vez lo sabemos pero no tengo pistas pero ya vamos a ver como se pero mira lo bueno es que que dicen de que vos como aquella que siempre regresas ahí va es buena la comidita que esta ella me dice esta bueno siempre yo la quiero a ella pero ella a veces hay cosas que pues si hay que ir tratando de manera si porque ella es mujer y hay uno que me cele pero mira bien alimentado te tiene siempre bien cuidado gracias a dios hola bien maiciado lo tengo va como que es pollito lo tengo como que es pollo de engorde te tiene ay mis hijos le van a andar diciendo después si primeramente dios solo que falta que ver va a ver que tal porque ella me dijo que tenia 5 o 3 meses dicen 4 meses primero dios que es diciembre vamos a ver